¡Torreza en camino! ¡Duelo por equipos! ¡Vamos! ¡Panquete de ayuda en camino! Voy a recargar. ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Vamos! ¡Aquí es el enemigo de ayuda en camino! ¡Aquí es el enemigo! ¡Aquí es el enemigo! ¡Aquí es el enemigo! ¡Gracias por ver el enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos en cabeza! ¡Suscríbete! ¡Cúbrame! Voy a recargar ¡Insistan! ¡Vamos al mundo! ¡Cúbrame! Voy a recargar ¡Atrugadora lanzada! UAV en línea ¡Agradecemos su trabajo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!